Es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Mipapaya.com, la forma fácil, rápida y segura de enviar dinero Visita Mipapaya.com Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos ZT Insurance, tu seguro en buenas manos Hola mundo, hoy para comenzar el programa le damos la bienvenida a la senadora de la República de Colombia, Paloma Valencia Gracias senadora por estar con nosotros esta noche, por aceptar esta invitación Hola, muy contenta de estar con ustedes esta noche y de poder conversar y contarle a la comunidad latina y estadounidense Y sobre todo la que está ubicada en los Estados Unidos con intereses en Colombia, pues la situación del país Pues yo lo valoro mucho más ahora cuando se ha dado este anuncio tan reciente Y es la posición de la disidencia de la FARC Se abren al diálogo supuestamente con Petro e incluso al cese el fuego ¿Cuál es la primera reacción que tuvo en usted, en su partido? Pues hombre, lo primero que uno tiene que decir es que a mí me parece muy grave que aquí haya negociaciones para cada criminal Cuando quieren, en las condiciones que quieren Las FARC firmaron como un colectivo total el acuerdo de negociación Recibieron beneficios y después la mitad se fueron retirando Los beneficios no se les disminuyeron a la mitad Y ahora para desmovilizar la otra nueva mitad hay que darles más beneficios Creo que este negocio de ser criminal en Colombia resulta ser bastante conveniente Ahora, ¿eso qué significa, por ejemplo, para un país como Venezuela? En el que ya sabemos, Venezuela se ha convertido en refugio para estos guerrilleros, para estos criminales Algunos han caído allí también, ¿no? Pero la hostilidad con la que Maduro ha afrontado la batalla contra estos rebeldes ¿Esto qué alfombra les permite tener ahora en esta frontera? Pues bueno, uno ve que Maduro se ha convertido como el administrador de un territorio Que ha ido siendo asignado a grupos ilegales Entonces, por ejemplo, si usted piensa la frontera con Colombia En la zona norte, donde queda, por ejemplo, norte de Santander Lo que tenemos es una cosa terrible Y es una asignación al ELN para que ellos cobren el tránsito de una frontera a la otra Venezuela es un régimen fallido que tiene un tercio de su población expulsada 80% de la población desnutrida Una pobreza que supera el 90% de inflaciones que han llegado al 1000% Una situación económica francamente lamentable Y por supuesto, la destrucción de los derechos democráticos De los ciudadanos de ese país Ese país ha tenido una alianza que es por todos conocida Con los grupos ilegales colombianos Especialmente por el negocio de la minería criminal y el narcotráfico Por supuesto, ahora que ofrecen negociación y legalización de todo esto Hay que entender que lo que está pensando este gobierno Es que además viene la legalización de la cocaína Evento que yo no veo que vaya a suceder Pero digamos que el gran tema ahí es Todos sabemos que ni los Estados Unidos ni Europa van a legalizar la cocaína Pero la pregunta que empieza a aparecer Y que por supuesto es la que preocupa y la que genera Digamos un especial Digamos malicia Es el hecho de que por el otro lado Está la tensión entre los Estados Unidos y China Venezuela amarrado a China, a Irán y a Rusia Y por supuesto con este tema de la legalización de la droga Podrían estar pensando en romper con los Estados Unidos Para alianza con China en Colombia ¿Cuáles son los peligros que usted puede alertar Sobre la llegada de Petro al poder Y su relación con Maduro Que a su vez tiene esta relación Con los más peligrosos Digamos criminales de este planeta? Pues hombre Lo de Maduro es muy complicado Porque es que es un régimen totalitario Es un régimen totalitario Es un dictador Es un hombre que no ha respetado los derechos de su pueblo Que acabó con la democracia Pero esa alianza que tiene con China, con Rusia, con Irán Pues preocupa muchísimo Y más cuando todos los amigos de la criminalidad en Colombia Pues están aliados con ese régimen Y ahora se habla de diálogos con esa criminalidad Y restablecimiento de las relaciones de Colombia con Venezuela Y por ponerte un ejemplo Hace poco salió el cantiller de Colombia Reunido con el protector del Táchira Un personaje que Colombia ha denunciado Como vinculado con el ELN Una de las guerrillas de Colombia Pero además que los Estados Unidos Metió en la lista de los funcionarios venezolanos Que estaban vinculados No solamente a tráfico de drogas Sino a tráfico de superpacientes Y con ese es con quien se reúne El canciller colombiano Yo creo que Carla Esto que estamos viendo en Colombia es sumamente grave Este primer paso Sobre eso justo le iba a plantear El primer acercamiento de Petro a Maduro Es con quienes llaman El canciller de la guerrilla Efectivamente Esto para ustedes es un mensaje De lo que va a ser la actitud de Petro Hacia los insurgentes Pues esto es un mensaje muy preocupante Porque primero aquí están hablando ya pues De que ni siquiera va a haber sometimiento Sino más o menos que buenamente Les vamos a dar beneficios Para que vengan pues Agradecidos De que dejen de delinquir Yo creo que Hay una alianza criminal Todos esos grupos criminales Que se sienten cercanos a Venezuela Reciben el mensaje De que los negocios ilegales Pues van a prosperar Yo no veo aquí Una decisión clara De combatir el narcotráfico De limitar la ilegalidad Todo lo contrario Lo que estamos viendo Carla Es pues la imposición De un régimen Con unas Con unos vínculos Con la delincuencia Que preocupan Y que llaman la atención Ahora esas sugerencias Que se han hecho Aún sin todavía Hacer gobierno Sobre la educación De los niños Y la juventud Colombiana De quienes representan Al gobierno de Petro A ustedes les han despertado Algunas alarmas Porque en Venezuela Recuerden Que el primer intento De Chávez Fue el adoctrinamiento En las escuelas Digamos De imponer Su pensamiento único Y fue la primera Gran protesta De la sociedad venezolana En su contra Con mis hijos No te metas Fueron las madres Venezolanas Las que hicieron Despertaron las primeras Alarmas A ustedes les genera La misma preocupación Que se intente Sembrar Desde la educación Ideas Que podrían cambiar Definitivamente A Colombia Hombre Yo veo muchas ideas Que son preocupantes Tal vez la primera Es esa reforma Tributaria De un enorme costo Hablaban De 50 billones De pesos Pues eso Sería liquidar La economía Colombiana Que viene Con un crecimiento Significativo Pero luego Hablan De una reforma Agraria Y no es Porque yo Está en contra De la redistribución De la tierra Es porque Cuando usted Anuncia la expropiación Los mercados Se detienen Pero no se supone Que él firmó Un pacto Para no expropiar Con el cual Claro Pero fíjese Como son de malévolos Porque entonces Disfrazan la expropiación ¿Sabe cómo va a ser La reforma agraria? El Estado va a decidir Cuánto debería usted Producir En su finca Y si los estándares De producción No son los que el Estado Quiere Entonces le van a aumentar Los impuestos Y ellos lo han dicho En estas palabras De manera que usted Se vea obligado A vender la finca Y entonces se la va a comprar El Estado Pero por supuesto Le descuenta Lo que usted le debe El impuesto Se llama expropiación Que no sea La forma tradicional De tener el martillo Y decir expropiese Sino que le ponen Un impuesto Para obligarlo a vender Y después le quitan La plata Bien Pues evidentemente Eso se llama expropiación Expropiación Es cuando usted atenta Contra la propiedad privada Expropiación Es cuando Le quita un bien A un ciudadano Porque usted cree Que lo puede administrar mejor Y porque le paga De manera irrisoria El precio del bien De manera que En Colombia Si va a haber expropiación Un tercer tema Que a mí me preocupa Muchísimo Es lo referente Al sistema de salud Colombia ha hecho Un esfuerzo De más de 30 años En construir Un sistema de salud Nosotros tenemos Una cobertura Prácticamente total De la población Si usted le da Una enfermedad Catastrófica Usted lo van a atender Eso no va a significar La ruina De ningún hogar A pesar de que No tenga ingresos Es un sistema Que además Ha logrado Una equidad social Gigantesca Con 100 mil pesos Diarios Mensuales Por persona Nosotros cubrimos 800 millones De citas al año Y estamos Dándole una cobertura Muy grande A los colombianos En términos de enfermedades Que ya hablan De destruir El sistema de salud Y vaya más allá Me queda un minuto Pero usted cree Que la libertad De Colombia Está en riesgo Claro que la libertad De Colombia Está en riesgo Porque es que Hay que tener Los ojos abiertos Aquí estamos Sabiendo cómo Empiezan Cómo empiezan Con una alianza Con la criminalidad Pero sobre todo A mí me preocupa Mucho Esa Avalancha De apoyos Que han obtenido A través de Concepciones De Beneplácitos Del poder A todos los Congresistas Dejando entonces Un país Sin reflexión Todos los partidos Políticos Excepción hecha Del nuestro Firmaron un acuerdo Para apoyar Los proyectos Incluyendo esa reforma Agraria Y esa reforma Tributaria Sin conocerlos Carlos Sin discutirlos Sin ponerle comas Ni childes Ni eliminar Alguna parte Que pareciera inconveniente Para Colombia Claro que en Colombia Empieza a haber Unas amenazas grandes A la estabilidad Democrática Lamentamos mucho Escuchar eso Senadora Por favor Acompáñenos en otra ocasión Para seguir analizando La realidad De su país Que es también Una preocupación Muy nuestra Más después De esta toma De posesión formal El fin de semana Gracias por decirnos Que sí A esta invitación Muchas gracias Carla Y por supuesto Que estaremos Pendientes De las veces Que nos inviten Para poder conversar Con ustedes Para tenerlos enterados Y para que nos ayuden A defender a Colombia Claro que sí Feliz noche Igual para usted Paloma Valencia Senadora de la República De Colombia Regreso luego de esta pausa Antes una recomendación Especial para ustedes Si tienen un capital En Estados Unidos La mejor aproximación A la protección De ese capital Para los expertos Es una inversión Inmobiliaria De hecho Blue Island Investment Group Sabe que el mercado Desde hace muchos años El mercado de la Florida Es muy costoso Crearon un proyecto En Baltimore Allí en Maryland Donde le pueden conseguir Una vivienda A bajo costo Se la pueden remodelar Si hace falta Esa vivienda Va a tener un inquilino Ellos se pueden encargar Se la van a administrar Y luego Si usted la quiere vender Le van a decir Si es el momento Para que lo haga O no Espere un poco Yo les recomiendo Que les escriba A su correo electrónico Que es Info Arroba Blue Island Investment Group Punto com O que los llamen Al 407 458-9667 El Instagram Blue Island Investment Group Y descubra con ellos Un nuevo mercado inmobiliario Y descubre un nuevo mercado inmobiliario Boca Por ti BS